Quiero ver ya el Asesino RC Si os digo la verdad Asesino, lo digo aquí, Asesino lo he dicho muchas veces, es mi freestyler favorito Yo amo Asesino, siempre que hay una batalla quiero que gane Asesino Me encanta, en plan, no puedo, no puedo, me encanta desde hace, desde hace un año y pico soy demasiado fan de Asesino y me he vuelto ya un puto fanático la verdad, entonces he leído por Twitter que la gente dice que es la mejor batalla de Asesino en mucho tiempo en el formato FMS, que es la hostia entonces dicen que RC lo hace de locos entonces yo necesito ver eso, yo necesito ver eso por cojones, venga chavales vamos a ver Asesino contra RC, bueno antes de nada, antes de nada, por poneros en contexto porque esto si que me he enterado creo que el récord de batallas seguidas en FMS ganadas en la liga nacional, de batallas consecutivas era de 13 victorias y estaban empatados Asesino y Chuty, pues si Asesino ganaba esta batalla contra RC, rompía el récord histórico de FMS, así que hay un récord del juego, vamos a verlo ahí va el audio está bien y tal, o que hago estoy emocionado la verdad, eh, tengo ganas de ver esto un poco alto le bajo a la batalla ahora mejor yo soy el coral el que viene aquí va a dejarte y decorar sabes por qué, yo soy el que mira al cielo, yo soy el Corán porque dejo tu frente por el suelo hoy lo hago y no conozco límites cuando llego te señalan con el índice cuando preguntan quién es el rey señalan a mí, a ti te preguntan cuando preguntan quién es el príncipe o sea, mi hijo, velo en el diccionario RC significa pendejo en escenario significa que no tiene vocabulario significa que es de tempito y no tiene barrio ay mira, que estás en la iglesia como si fuera de una forma católica voy a dejarte más abusado que un monaguillo entendieron la retórica vale te ha cogido el asesino te ha cogido todo tiempo te he recibido este es mi palacio bienvenido y cuando bajo pa'l parque yo lo hacía cuando no se rapeaba en ninguna parte no por bellas artes yo soy hip hop y yo estoy en todas partes oye he notado o sea, a ver es el easy mode el easy mode por situación normal o sea, no ha sido un easy mode histórico tampoco ha sido malo ha estado bien pero he notado al asesino por lo menos lo que es entrando en la batalla con más ganas de lo que acostumbraba a hacer últimamente en FMS México o sea, no sé y el público más animado no sé me gusta el beat también ayuda porque es un beat la idea era muy buena pero la clava malo no yo te echo la mano para que lo entiendas malo porque yo te echo la mano ando en el manantial puro rap es lo que te traigo en este sueño con universal parece ser dueño ya firmaste a la disquera de tus sueños lo entiendo es que es puro pie pequeño ay yo ay yo como crece ese sentido enrecia al vientre ellos saben que en esta mierda se desvanece vengo por el flow que me pertenece ay man ellos saben que en la órbita se tono demasiado como bomba atómica yo salgo a enrayarte como un novidad los tuyos están solo en cosmopolitan vale viene el rec viene el rec me ha gustado más el asesino a pesar de que hay varias referencias en ambos sisi modes que no he entendido vámonos el público en fire sí, sí el público muy bien el público muy bien que mola y otro beatón ay yo ay yo ay yo en 3 2 1 fíjate se está demasiado bien cuando tú sabes que yo soy mejor te traslado a esta área si yo tomo el micrófono luego en esta ya llegó no es sistemología yo soy el que está pelón cual transportador como de que no ellos ya saben que es sincero aguas que aquí viene el golpe soy el diablero hoy soy el mandril yo soy el que es más culero le cae el agua para apagarte como un bombero bueno bueno no saben que tengo el infierno le meto vacuna porque soy el más moderno oh 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 me cambias el trayecto te inyecto mi trayectoria ay la verdad es que vengo cómodo necesitas editar ese flow mándelo hacia el photoshop el reset te mata quieres meterte tú pa' que le demos duro esto es una horchata yo soy el que ha nacido pa' meter la pata pam pam pura pamba african bam bata oh oh bien 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 el hard mode de rego eh bien sobre todo muy bien rapeado sí sobre todo muy bien rapeado matan 3 2 1 yo soy rapper como áfrica bambata yo soy rapper mi estilo me delata aquí hay un augurio cada vez que llega el asesino a un chino lo matan oh entendieron la fecha porque yo siempre vengo para darles la data y aquí hay un registro que el disco ha sido el único bicampeón de la lata vale el rc estaba desde la primera y ni se percata y en la última no había quien lo salve hijo de puta aquí nadie te rescata permíteme porque te dilata tu puta pupila cuando llega con mi cata yo te doy los ramos y no son de catas tróficos y no te pongo el tónico y te mata así son las producidas que delatan cuando mi rima se celebra y se desata te ata la lengua como una suricata vamos a celebrar porque pongo la pachanga este es mi concierto y todas la cantan dime si no es cierto ninguna me aguanta soy el expreso polar hasta la antártida voy a matar a tu garganta oh vale ruido 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 ha hecho ha hecho la misma terminación ha hecho la misma terminación le está cogiendo asesino el gustillo a hacer hard modes con la misma terminación creo que creo que en la última fecha ya había hecho el hard mode así o sea está haciéndose ahí los hard con la misma terminación está guay está guay a ver cómo sigue ojo apodos ojo apodos aquí naruto el chino ¿cómo es que me lo ponen de este modo? yo soy asesino y mauricio naruto te lo puse yo yo inicié tu bautizo mi hermano a él le dicen el cacas porque siempre en la batalla la caga a ti te dicen el pendejo porque te ves al espejo y solo de esa forma es como te halagas te dicen el pitirijas te la pasas en el baño espiando las virijas ojo apodos te dicen el rondanas y en la calle todos te conocen cuñado de hermanas así lo hago del apodo tú traes tu frown y yo te lo podo lo jodo asesino lo podo cuando llego de estos modos te dejo un tío en el lodo ahora yo lo mato en cuanto pongo y se la hundo muy bien muy bien aquí hermano muy bien muy bien me ha gustado más la temática de R que la de Mao pero muy bien enfocada con nada de relleno mucha coherencia enfocando creo que perfectamente el tema usándolo para responder también muy bien muy bien RC muy bien ruido veo muy iguala la batalla por ahora muy igualada 3, 2, 1 tiempo no, no puedes hacerlo con el pana porque yo soy el cabrón que en esta mierda trae la racha ya no tiene brazos ya no tiene patas ya no puede bailar la cucaracha oye ellos ya saben que te mato porque yo soy el cabrón que en esta mierda tiene rimas ellos saben que RC también te humilla soy lo Pío Rivera con la lupa mato a la hormiga oh jee suena demasiado duro porque la verdad en esta mierda yo si tengo rap tú eres la música pero en una ciudad porque solamente sería un campeón regional música no escuchan esa mierda entiende yo soy el MC que si en esto lo hace fácil tú ya no bajas directo a la party yo sigo rapeando en la plaza Garibaldi yo empecé en la plaza era el asesino luego empecé a seguir mi destino le gané a chilenos argentinos a latinos yo soy mexicano por todo lo que he corrido entendiste para que expandas o como en Atlanta también te canto panda, panda ya te guanda quieres la tuba o el tubo yo ya vengo con mi banda así que en la chango como el guapango te pongo a bailar fandango o tango con actitud ganma style es mexicana porque la cantas tú muy bien muy bien que te engañan y que no las adivinan yo soy Agustín Lara tú ya vete a la letrina cuando yo llego soy infante porque quiero porque quiero y que se acabó porque iba a ser tu ataúd el osito carpintero tío es decir que creo que ha sido me ha parecido una buena temática pero creo que ha sido mucho mejor temática de lo que puedo valorar porque no he entendido la mitad de referencias pero creo que ha metido como nombres de canciones de las canciones a mitad de patrón creo que la construcción ha sido muy buena pero es que claro yo de música mexicana siendo realista no entiendo mucho entonces me ha sido mucho más fácil valorar lo de apodos que esto pero creo que ha sido muy buena temática gracias Kirguamed la 3 elige la 3 beat mode es que veo doble veo que un cuipón es 6 no mames y la mano tiene 5 dedos me voy con drill me voy con drill ok 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 drill dancehall drill reggae electrorap que era el otro new metal trap vale si drill ok drill dj sonico que tienes por ahí están listos o que estamos ante una batalla épica en Mérida yucatán todo el mundo con la mano arriba vamos a saltar vamos a vibrar estos cabrones están dejando todo aquí vamos a hacer lo propio chumo dale brinqueando brinqueando vamos vamos en 3 2 finish venga con atención que inició la sesión cada vez que yo llego siempre pongo la detonación yo hacía dancehall desde que estaba en mi institución porque con mi flow todos bailaban en el salón para que todo te despegue quieres que suelte con el flow y me despliegue que ya le fume demasiado a la verde que como Snoop Dogg me pase y ya ando cantando reggae ay cuando llega te pone mi métrica quieres mi flow quiere tu patética anda electrorap para que presumas tus técnicas y convierto tu electrorap en silla eléctrica vale está nombrando todo seguía, seguía el drill ese que con el pasito baila sí, sí a mí me dicen que soy drill porque ya rocíe a todos los MCs sí, sí ahora vamos con el chino esto es new metal y suena tan sencillo esto es new metal y suena mi estribillo esto es new metal estreno mi cuchillo última y ya no aguanta con mi cuchillo te lo puse en la garganta eran seis géneros y cual me falta Abner marca Acme ya caíste en mi trampa ruido 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 nada, qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad mira, ¿sabéis qué es lo que me ha gustado? de lo que ha hecho Mau que, o sea no solamente ha dicho cosas de cada género sino que hay muchos géneros en los que ha rapeado en ese género o sea, no sé cómo explicarlo como que ha hecho seis géneros de rapeo además de mencionar a los seis géneros y hacer una rima ingeniosa ¿sabes? o sea, ponían el drill y decía vengo con el rick y no sé qué tal se las hacía el de esto cuando ponían el new metal se ponía como modo new metal cuando ponían el drill lo hacía el modo drill ¿sabes? o sea, no sé me ha gustado mucho me ha gustado mucho me ha gustado mucho que más allá de mencionarlos de sacar una rima ingeniosa con cada género y tal que más allá de eso haya rapeado un patrón como con cada género ha hecho seis variaciones está muy bien me ha gustado mucho me ha gustado mucho idea buena idea muy innovadora y creo que así como al minuto de Blon cuando Blon citó muchos grupos de new metal creo que era algo espectacular y que me encantó pero creo que de cara al formato le podía penalizar mucho en el tema del rapeo aquí sí que creo que como metió una variación de flow por cada género puede sumar un poco más ¿sabes? muy bien, muy bien me ha encantado me ha encantado no sé de cara a los puntos como de bien le irá pero a mí como espectador me ha encantado muy bonito ojo al RC con reggae ojo al RC con reggae a ver qué hace sonico lo tienes sonico lo tienes let the motherfucker go Mérida pon esa mano arriba de lado a lado de lado a lado ey yo que lo damos en 3, 2, 1 ojo a mi flow ojo a mi flow ellos saben cómo a mierda hacer esto no todos se sienten muy buenos si en serio que viene el profe y ya te dicen no cómo es que me pongo a hacer el día de hoy aquí está el humor que ames y el que suena es Junior Gunk que ahora bro yo ve que vengo mandando a todos en la party para que no se metan en contra de mi party tú dos sabes que lo más hago muy fácil a mí no me joden el tatami ni un metal y mi meta es salir como de Matrix oye bro todos saben que yo siempre lo traigo para que veas que soy un mago por favor no me dan a la cara yo tengo reggae para toda mi banda y suena tan bien que hasta les vendo marihuana tú lo sabes los recesos sonando grande haciendo que ellos se bajen y que bailen muy bien rapeado oye me hijo de tu puta madre con el reggae no traes aire no manejas como cap son artistas de reggae pero ellos ya saben como si quiero en esto lo indico este viene con herramientas vacío yo le rompo la cadena si le meto mis pericos dale suena demasiado bien todos saben el recesos y hasta lo vuelve a hacer yo lo siento en este día me pone la silla eléctrica pero soy el de pura energía se acabó muy bien muy bien bueno bien me ha gustado me ha gustado me ha gustado más el de mago aquí sí que creo que se amplió un poco la diferencia de la batalla pero vamos a ver ojo minutos libres vamos minutos libres esto llegó el momento que todos queremos llegó el momento que todos tenemos ganas los libres ahí va coño sí sí el receso también creo que es un eterno inframalorado ¿eh Cristian? totalmente totalmente es muy bueno el receso muy bueno ojo que beat eh chaval ojo que beat eh chaval puto sónico eh 3 2 1 10 mi palabra es una como vi rabbit soy el conejo en la luna yo soy el cabrón que en esta mierda pega de atacuma ya vieron su ropa espuma y ya vieron mi nivel sube espuma vale muy bien muy bien vale 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 muy bien muy bien buen minuto del rc buen minuto del rc me ha gustado listos ojo mao eh ha dicho listos se vienen cositas se vienen cositas por favor esto es puma su nivel sube es puma en lo pasado no clavó ni una eso es freestyle es pluma vale cuando yo llego sabes que ya vengo con estilo en la ocasión sabes cómo se nota la improvisación cuando hasta se aguanta la respiración para que me alcance para el patrón para que me alcance lo que pensé allá en mi habitación pobre profesor vaya para el pizarrón y escriba mil veces nunca le ganaré para el campeón le pongo en los borradores ya no llores no mejores asesino de asesinos si todas mueren por mí soy el babo y va a volar sus pedazos con mi MVP hola cómo están en casa díganme qué es lo que les pasa a mi hermano con quién te metiste le respondo no mames te la creíste cuando yo llego sabes qué te tengo aquí delante yo ya no me peleo con infantes los mandé pa'l infierno y ahora se pelean con Dante se acabó se acabó rino 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 wow muy bien mao muy bien mao muy buen minuto muy buen minuto chavales estoy disfrutando de esta batalla como un hijo de puta no voy a engañar me lo estoy pasando muy bien tío y qué vitón viene ahora madre mía me lo estoy pasando muy bien tío de verdad ¿qué pasó con la mirada depresiva? ¿qué pasó con la mirada depresiva? esa sonrisa no intimida yo maltrato al profesor soy la reforma educativa y le sigo con la rima en Mérida la comida se propina y el asesino experto en la cocina se acabó la cochinita traje comida china a tu casa pendejote aquí yo soy el padrote volvió guapo volvió mientras que le rompo el culo al récord de chute sigo sigo quieres más castigo sigo yo mi amigo me dan balan a un figo yo lo persigo el restaurante chino el gato de la suerte moviendo frente a asesino última última te la regalo porque sé que estás todo pendejo y te quedaste bien malo ¿qué pasó? mira que empecé antes me pongo un RQ a que me gane el RC ellos saben que se sube y en esta mierda es muy fatal tal me se ponga contra Hitler y tú ya sabes amigos al fin tío al fin al fin al fin al fin al fin o sea tío en verdad al fin al fin tío mira que fuera coña no le estás haciendo Mau mal en la FMS México de hecho va líder o sea va líder puntero único o sea muy mal no lo puede estar haciendo invicto todas las batelas se han ganado directas pero me faltaba esto tío me faltaba esto me faltaba verle potente al formato completo me faltaba verle estos minutos libres que tenía en la primera temporada que eran se despertó la cabra se despertó la cabra se despertó sí 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 espectacular espectacular me estoy gozando esto como un niño si os digo la verdad me estoy gozando esto muchísimo muy bien Mau muy bien Mau tío muy bien Mau vamos a ver que me gane el RC hey ellos saben que se sube y en esta mierda es muy fatal tal me se ponga contra Hitler y tú ya sabes que soy un animal es pluma me lo dice el Mau es que yo batallo muy vistoso como pavo real oye man no puede hacerlo ni en realidad yo soy el dad hago saltar a esta ciudad el récord que tú rompes es de liga nacional pues Tirpa te sacó las tripas el internacional oh 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 baby baby soy el chino el ser más divino soy el futuro de todo el pueblo latino México quiere maestros no más asesinos oh oh que duro el RC ellos saben que se pone a hacerlo con mucho nivel batallando es un cabrón batallando es todo un rey pero hay que rapearle y en eso brilla el RC última última damn 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 como te lo digo ellos saben que en esta mierda se lo puse me querías desarmar como puzzle pues en el buffet de los chinos le tocó el pollito agridulce se acabó se acabó ruido 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 rc está haciendo una jornada muy a la altura eh muy a la altura tío o sea de verdad en plan porque mao como que creo que ha hecho la verdad su mejor batalla esta temporada está siendo un espectáculo y tal pero rc increíble de hecho creo que es como o sea creo que es como la primera vez que a rc le hacen esto sabes de hacer como de golpe la barbaridad de hacer dos minutos espectaculares de rc en vez de caerse como en plan buah se va la batalla me caigo es la primera vez que rc como que conteste en plan si pues mira mis putos huevos sobre la mesa sabes me está gustando mucho muy bien rc macho muy bien rc minuto espectacular de rc la respuesta de la jornada la del asesino la de tirpa con las tripas muy bien muy buena batalla chavales muy buena batalla como me estoy gozando esto espectacular para que digan que la fms méxico no tiene nivel sabes que me coman la polla que barbaridad un espectáculo esto un espectáculo un espectáculo un espectáculo comienza rc mérida requerimos de absoluto rc cuando estés listo batallón 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 yo creo que es la mejor de esta temporada de fms méxico la del lobo con rc también estuvo muy bien pero esto está siendo espectacular dice que es pluma y que las escribo con la tinta que se tatúa y dice no yo no hago eso si tienes más mañas que el púas y me señalas como Judas y hasta me saludas me siento Shakira te felicito que bien actúas si porque estábamos hablando de Shakira justo ahorita eso se le llama freestyle real te señalo y también señalo a tu carnal empezaste con él y ella es campeón nacional o sea que te criaste con lobos pero no aprendiste a aullar no se cae desayunado Mau pero y se pone enojado el rey si yo quiero la menciono ya no te piques güey me junté con lobos y no aprendí a aullar pero me enseñó de dientes y si aprendo a masticar pues empieza por acá eres tan fácil de ganarte y de entrar en tu juego mental porque tú tienes todo lo que se necesita para esta profesión lo único que te falta es esa casta de campeón muy duro eso es esa casta de campeón me acuerdo cuando fue a Colombia y obviamente ganó Dominique Dominique la gente lo nombró algunos tienen casta de campeón y otros el jurado se la regaló muy bien respondido Dominique 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 ¿crees que me preocupa eso compañero? Dominique 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 gritan el nombre del rapero Dominique 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 el que viene de Guerrero también podrían decirle el que te ganó 10-0 se veía venir que iban por ahí los tiros se veía venir muy bien muy bien maravilloso esto es increíble ellos saben como es que lo mato me ganó 10-0 pero van a ver este novato me ganó 10-0 y lo acepté sobre el asfalto no fui un puto hipócrita cambiando ese carillonato ya se equivocó el novato todos saben que en esta ronda te mato todos saben que voy a aplastar este novato nada más vinieron a ver con cuáles zapatos con cuáles zapatos con cuáles zapatos homi ellos saben que en esta mierda soy un Kenobi tienes un camioneto en el homi los killers van en bocho yo lo aprendí de Ted Bundy yo traigo un bocho modificado si, si bien, bien achaparrado con los vidrios porarizados y es mejor que el puto Toyota que tengo al lado tú tienes un Toyota la verdad ah el RC se pone a improvisar y se pasa de lanza ellos saben lo que pasa yo soy un Toyota porque me ponen y el R siempre avanza hermano estoy por todos lados no me has encontrado puedo llegar y aparezco en tu costado cuando tú ya vas yo ya vengo mientras tú ya vienes yo en la cima me mantengo en la cima te mantienes la verdad te recé parece que en esta mierda no es como un escuincle cuando te lastiman pareces un puto chiste hoy mis compañeros van llorando al puto Twitter yo voy llorando al puto Twitter y por favor les digo si me permiten yo puedo decir las mamadas en el Twitter pero nadie la sostiene enfrente cuando me compiten nadie la sostiene la verdad es que en esta mierda tengo cada pista nadie lo sostiene no es un analista te dejamos quemarte con el fuego egocentrista yo si soy un puto egocentrista porque eso es lo que mamen tiene vivo sobre el freestyle soy un artista novato yo no vengo por ti estoy entrando para el tricampeonato tú no eres un artista hablando del que mata yo soy el que viene de un barrio que te maltrata es Coppel porque vende pura línea blanca él tiene placas en su barrio y un plaquito que lo aplaca tengo placas en mi barrio tengo placas como un puto estegosaurios cuando yo vengo sobre la tarima ya quedó claro que soy el mejor aquí y en China se acabó se acabó ruido 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 ojo y hace el 14 hace el 14 del récord hace el 14 del récord bueno chavales de verdad o sea yo es que no tengo mucho más que hacer no tengo mucho más que hacer tengo que aplaudir de verdad tengo que decir muchas cosas sobre esta batalla o sea lo primero de todo es que qué bueno qué bueno cuando Mau viene así sabes qué bueno cuando Mau viene así se nota que venía con ganas se nota que venía con hambre de romper el récord se nota que venía o sea no sé se nota que venía como que con como que con esas intenciones sabes y es que lo ha hecho muy bien es que lo ha hecho muy bien es que no tengo mucho más que decir tío de verdad de verdad que ha sido un jodido espectáculo bro de verdad que ha sido un jodido espectáculo lo que ha hecho bro es que es que no puedo decir como mucho más sabes ha hecho yo creo que una de las mejores batallas que le he visto hacer asesino nunca sobre todo en FMS México de verdad que ha sido una locura esta temporada esta temporada creo que le faltaba eso o sea está haciéndolo muy bien iba puntero había ganado todas sus batallas de forma directa pero le faltaba esto le faltaba hacer una batalla una señora batalla desde el principio hasta el final y creo que en esta ocasión lo ha hecho qué bueno cuando me voy a poner así porque es espectacular también quiero destacar por supuesto a RC o sea RC creo que se caracterizaba bastante por ser una persona que cuando su rival hacía barbaridades de este estilo se solía caer sabes como que le faltaba esa casta de campeón de la que habla de Mau le faltaba eso y creo que en esta batalla si bien igualmente pierde sí que demuestra aguante demuestra resistencia demuestra que es en plan vale tú vienes pues yo voy también sabes no me voy a quedar atrás y asesino hace el mejor minuto de toda batalla de este momento y coge RC y le responde un señor minutazo desde el principio hasta el final sabes no sé muy bien muy bien muy bien creo que asesino y RC lo dos lo tomaron muy en serio fue una batalla muy digna para mí una de las mejores batallas de toda la historia de FMS México sin ninguna duda así que en serio lo único que puedo hacer macho es aplaudir a los dos y darles muchísimas gracias por este batallón que nos han regalado y felicitar asesino que actualmente ya ostenta el récord como la persona con más victorias consecutivas en la liga nacional y bueno es que no solamente que sea el récord porque es verdad que ganar 14 seguidas está bastante bien el récord es bastante sino que además el récord no es 14-1 o 14-2 es que es 14-0 es que ha ganado 14 batallas de forma consecutiva en liga nacional y las ha ganado todas o sea no ha perdido nunca ninguna y de hecho no le han sacado ni una réplica en FMS es un 14-0 con todas las letras y mayúsculas sí que es verdad también hay que decirlo de cara a la comparativa con otra gente que tenía el récord que por ejemplo Chuty que es el que tenía hasta ahora las 13 sí que creo que la liga a la que compite Chuty me refiero pues que ha tenido que enfrentarse pues que eso que si Bennett que si Walsh en su momento más top Skone muchas veces Blon en un muy buen estado de forma tal o sea creo que es verdad que la liga de España a mi punto de vista técnicamente tiene más nivel que la de México ¿sabes? creo que es más complicado ganarle muchas veces a Skone muchas veces a ¿sabes? a Bennett o sea creo que es mucho más complicado ¿no? pero igualmente la realidad es que los dos están ahí la realidad es que el récord los tentamau la realidad es que no solamente tiene el récord de victorias sino que es un récord de invicto así que señores felicidades chau